Tu naciste para triunfar, para tener éxito, para ser feliz y crear riqueza en abundancia. Tu eres un ganador, un triunfador de tiempo completo, debes saber que te mereces lo mejor de lo mejor, eres merecedor de la riqueza, eres merecedor del éxito, eres merecedor de la felicidad, eres merecedor de la salud, eres merecedor del amor, eres merecedor de la paz mental, eres merecedor de la alegría, eres merecedor de la dicha, eres merecedor del gozo, eres merecedor de la abundancia, eres merecedor de la plenitud, tu te mereces lo mejor siempre y a cada momento, eres bendecido y afortunado, eres bendecido y afortunado, Tú eres bendecido y afortunado, tú eres bendecido y afortunado, has tomado la firme y definitiva decisión de ser maravillosamente exitoso en tu vida hoy y todos los días, Tu nivel de energía aumenta cada día más y más, tienes una salud vibrante y poderosa, te sientes fuerte y poderoso, En la noche, tan pronto como te dispones a dormir, entras en un sueño profundo y reparador y despiertas por la mañana con una maravillosa vitalidad y un entusiasmo desbordante, Actúas con seguridad, te sientes seguro de ti en todo momento y en todo lugar, abres tu mente a la felicidad, la riqueza y el éxito ilimitado, Atraes el dinero fácilmente y en abundancia, siempre y a cada momento, estás ganando dinero, estás atrayendo el dinero, Siempre y a cada momento, cantidades cada vez mayores, en forma fácil y relajada, naciste para ganar, para tener éxito, para triunfar, Tus deseos se hacen realidad, tus necesidades se satisfacen fácilmente y abundantemente, te amas profundamente a ti mismo, Tu autoestima va en aumento cada día más y más, te amas a ti mismo, te amas a ti mismo, te amas a ti mismo, Eres un éxito total, rico, feliz y exitoso, eres maravilloso, eres maravilloso, eres maravilloso y eres bendecido. Te amas a ti mismo, te amas a ti mismo,